la penetrante mirada de un superhéroe con garras la primera víctima de los derechos de autor es la langosta durante años la gente solo ha pensado en estos animales en términos de sabor o formas de servirlos pero estas criaturas marinas tienen un atractivo secreto que realmente nos inspiró a crearle algo increíble el estudio de los ojos de las langostas ayudó a crear el equipo que utiliza rayos x para mirar al espacio ahora podemos estar seguros de que la humanidad no se perderá la explosión de una estrella en una galaxia cercana gusanos que perforaron el sistema subterráneo en londres quizás te hayas preguntado que podríamos robarle a un gusano ni siquiera tiene pantuflas pero la respuesta es su estilo de vida al estudiar los hábitos de estos animales la gente ha creado enormes tuneladoras y pareciera que estas enormes máquinas fueron fabricadas por un científico loco podemos estar seguros de que ningún inventor superhéroe detendrá un gusano metálico de 120 metros que perfora el sistema de metro de londres la pata de un pequeño y verde animal llevó la ciencia a un nuevo nivel seamos realistas a todos nos gustaría tener los superpoderes de una lagartija estas maravillosas criaturas no sólo son conocidas por comer grandes porciones de comida más grande que su propia boca sino también por poder caminar por el techo después de estudiar las patas de una lagartija los científicos crearon un nuevo material con asombrosas propiedades adhesivas sólo cuatro centímetros de esta cinta adhesiva podrían sostener más de 12 kilos de peso siendo así la gente pronto podría olvidarse de las escaleras y los ascensores y en cambio usar trajes pegajosos ajustados y coloridos el lenguaje del océano el hecho de que el cerebro de una ballena sea cinco veces más grande que el nuestro hace que la gente se sienta realmente incómoda por ello decidieron aprender el lenguaje que usan estos animales y asegurarse de que no haya conspiración contra los humanos bajo las olas la gente copió el sistema de localización de sonido de las ballenas y creó un sonar ahora las ballenas están listas para salir del mar y dirigirse hacia la orilla alejándose de todos los estúpidos mensajes que los humanos están difundiendo con el sonar protección de un profesional no podemos decir con certeza que es más peligroso para tu cerebro ver la última temporada de game of thrones o intentar hacer un agujero en la corteza de un árbol con tu cabeza el daño después del contacto físico con un objeto duro al menos se puede reparar luego de estudiar la cabeza del pájaro carpintero los científicos pudieron crear una tecnología que permite que los objetos soporten impactos de hasta 60.000 algo así como el estallido de una granada el material se puede utilizar por ejemplo para hacer cascos que serían geniales en conciertos de rock o en conferencias de filosofía